Hola, ¿qué tal? Yo soy Wally y estoy muy contento de poder participar en el WordCamp de este año con mi charla Pagos con PayPal Chicago Express. Quiero decirles que mi correo es walter arroba ideas para la web punto com por si alguien tiene alguna duda respecto al plugin que voy a presentar esta mañana. Entonces, sin más, vamos con la presentación. Vamos a ver, este plugin es importante. Gracias. Ok, este plugin es importante porque nos ofrece una alternativa para crear una tienda virtual sin necesidad de utilizar más plugins. Es un plugin de pago, pero en él se pueden crear todos los productos y se pueden recibir donaciones, se puede crear la página de tienda, permite una personalización amplísima y sobre todo para las personas que estamos en Costa Rica, nos permite recibir tarjetas de crédito sin necesidad de afiliarnos a ningún banco y a ninguna otra organización financiera, solamente a través de PayPal. Entonces, voy a comenzar de una vez a ver lo que es la simple instalación del plugin. Básicamente, no voy a explicar cómo se descarga o cómo se instala, ya creo que todos los que dominamos WordPress lo sabemos. Básicamente, es este que señala la flechita, ¿verdad? El WP Express Checkout. Y, bueno, pues ya una vez instalado, vamos a ir a las configuraciones básicas. Vamos acá en la barra que está a la izquierda a encontrar el enlace para empezar a trabajar sobre él. Y lo primero que vamos a ver es la configuración básica de este plugin. Ok. Acá tenemos tres pestañas, una de ajustes generales, otra de ajustes del correo y los ajustes avanzados. Vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar primero sobre la moneda en la que yo quiero cobrar. Solamente admite monedas que estén autorizadas por PayPal, entonces no podemos usar, por ejemplo, colones. Pero, bueno, normalmente hay otros plugins que nos ayudan a convertir para que en el frontend se vea el precio en colones y después ya sabemos que el pago sí se efectúa en dólares. Acá podemos escoger la moneda, el símbolo de la moneda. Y, muy importante, una URL de agradecimiento una vez que el pago se ha efectuado. Después vamos a ver que, inclusive, podemos tener una URL por cada producto. Ok. Continuando, pues, está la configuración de nuestras credenciales de PayPal. Esto igual, las personas que ya trabajan en una tienda virtual o lo han hecho, saben cómo abrir una cuenta de PayPal. Es demasiado sencillo y también en el mismo PayPal van a encontrar un link para encontrar esas credenciales. Acá arriba vemos un check que dice modo en vivo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? En el modo de prueba, todas las transacciones son, valga la redundancia de prueba, y ya en vivo son transacciones que se cobran. Ya en el modo de producción. Ok. Aquí esto es importante. Vamos a ver, este, podemos hacer que haya un botón que abra un formulario para pagar o podemos poner directamente el botón de pago. En el caso de que queramos mostrar una ventana emergente, lo que va a suceder es esto. Vamos a ver un botón que dice ver covidencias. Y cuando la persona haga clic, va a abrirse el, este formulario, digamos, donde la gente puede escoger pagar con PayPal directamente o pagar con su tarjeta de débito o de crédito. Obviamente, al hacer clic sobre cualquiera de las dos, tendrá que introducir los datos de su cuenta o de su tarjeta. Y si no, si no colocamos el, el check, sencillamente lo que va a ocurrir es que vamos a ver los dos botones de una vez para que la gente pueda, pueda hacer el pago sin ver la ventana emergente que apareció la vez anterior. Ok, este, aquí en la configuración básica seguimos viendo básicamente cómo configurar el botón. Si configuramos, por ejemplo, que se vea vertical, se van a ver los dos botones acomodados acá. Y si no, nos vamos a ver horizontal uno a la par del otro. Igualmente, el botón puede ser cuadrado. Y en general, pues, les recomiendo que exploren estas, estas opciones para que ustedes puedan escoger el botón que más, que más les guste, que más se adapte a lo que ustedes tienen en el frontend de su, de su página o de su cliente. Ajá, ok. Este. Aquí tenemos. Aquí tenemos los ajustes para el correo electrónico de la confirmación de compra. Entonces, este es un correo que le va a llegar a la persona que hizo la compra. Igual los que están acostumbrados a usar WooCommerce saben que esto es, es lo que se utiliza. Y acá tiene un montón de opciones, ¿verdad? Para escribir el correo, dinámicas para que ellos se, se, vaya el nombre del cliente, el producto que ha comprado, etc. Aquí nosotros configuramos únicamente este mensaje con un solo producto porque esta, esta web, lo único que vende es un producto, vende un producto virtual. Y también está la posibilidad de que le llegue un correo al vendedor. Si yo no, si yo no soy, este, el dueño de la página, perdón, el dueño de la web, puedo también recibir un, un mensaje, se configura para que, para que sepa que una venta se ha efectuado. Ok, hay algunos otros ajustes, como estos, que son también de los más comunes. ¿A dónde quiero yo que se posicione la moneda, el separador de decimales y de miles? ¿Cuántos decimales quiero que aparezcan? Si quiero que no aparezca ninguno, pues obviamente coloco cero. Importante, si es necesario que la gente acepte, el usuario acepte términos y condiciones, acá se hace. Y aquí, este, colocamos el link de la página que tenemos con los términos y condiciones en este caso. Esto, obviamente, todo se puede editar, el texto que va por acá. Y si se activa, la persona va a tener que, que aceptar términos y condiciones antes de pagar. Y si no, pues sencillamente pasa directamente a las pantallas de pago. Y después está este último, que es básicamente para que el plugin determine quiénes pueden acceder, qué tipo de usuario puede acceder al, a esta configuración. En este caso lo tenemos para solo administradores. Y sobre todo, también lo dejé para que sepan que en cada pantalla van a encontrar el botón de guardar cambios. Es importante guardar, ¿verdad? Como siempre, porque si no, después podemos ser una mala experiencia, haber hecho alguna configuración y que no se haya guardado. Ahora sí, vamos a la parte ya donde se crean los productos. Este, básicamente, es igual que crear cualquier tipo de post, ¿verdad? Una entrada, una, una, un producto en WooCommerce, etcétera. Aquí en este caso, nosotros tenemos este producto, que es el que se está vendiendo. Como ustedes pueden ver acá, de una vez el plugin asigna un shortcode, que con este yo puedo llevarme este producto y colocarlo en cualquier parte de la web. Puedo entrar a, depende de lo que estoy usando, Elementor, Page Builder, Gutenberg. Pero, sencillamente, voy, escojo la opción para colocar un shortcode y ahí lo dejo. Ok. Vamos a ver, porque aquí este es bastante poderoso. Y yo puedo crear variaciones de un mismo producto. Puedo crear grupos de productos. Puedo manejar inventario también. También, inclusive, aquí puedo, puedo colocar el, la opción para que haya rebajas de inventario, ¿cierto? Coloco que hay 10 y se van vendiendo, llega a cero, entonces ya no le ofrece más. Cosas por el estilo. Importante, este, puedo escoger donaciones. Esto de las donaciones es súper importante por el tema de impuestos. En una pantalla mucho más sencilla, de las que manejan otros plugins, tenemos para colocar costes de envío si tenemos productos físicos y también podemos colocar impuestos. Y aquí marcamos si el producto es físico, porque obviamente, este, si es un producto digital, no aplicaría los costes de envío. Ajá, acá colocamos la URL de descarga del producto. Este, a ver, en este caso no hay una URL porque también el, 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 el plugin permite que, este, se haga después del pago, eh, eh, el pase a una pantalla, a otra URL. En este caso, entonces, no tenemos una URL de descarga como tal, pero en todo caso, acá se coloca. Este, ya también puedo subir el archivo, ¿verdad? Para que la gente lo descargue. Por eso es que acá no lo tenemos, porque, eh, en el, en el ejemplo que estamos poniendo, lo que existe es una URL, eh, de, de YouTube, donde la gente entra a ver el video. Entonces, básicamente, acá yo puedo subir el producto, eh, y acá se generará una URL de descarga. Muy importante, para productos, eh, digitales, yo puedo establecer acá durante cuánto tiempo está disponible la descarga. Puedo escoger que esté disponible en una hora, o puedo, eh, que sean 72, 24. O puedo limitar el número de descargas también. Puedo limitar el número de descargas. En este caso, eh, se quedó abierto. Pero si nosotros hubiésemos querido que la persona viese esta película, que, que, de la web del ejemplo, cinco veces, pues, eh, a la quinta vez, a la sexta vez, ya no le va a permitir, eh, descargar. Acá coloca, podemos colocar una imagen de miniatura del producto, y es lo que se va a visualizar en la tienda. Ahora, eh, como decía anteriormente, podemos colocar una URL de agradecimiento diferente para cada producto. Eh, obviamente, lo que yo tengo que hacer es ir, generar una página dentro de la web, eh, con lo que yo quiera que aparezca, y, y coloco la URL para acá. Ok, este... Esto es para los botones de la ventana emergente que vimos hace, hace un rato. Ok. Vamos a terminar de ver por acá. Sí, aquí estamos. Ok, este... Súper importante. La página permite, también, el uso de cupones de descuento. Eh, puedo usar los ajustes globales, o puedo utilizar ajustes solamente para este producto. También, este, dije, lo vamos a ver ahorita en el, en el otro, en el otro, en la siguiente diapositiva. Eh, igual puedo, eh, activar o desactivar los cupones, solo para este producto. Y esto se saca. Y por aquí dejé, también, aunque no se termina de ver para acá, eh, que también yo puedo agregarle campos personalizados a mi producto. Depende de las necesidades que yo tenga, puedo personalizarlo al máximo y colocar algunas... Algunos campos personalizados. Ok. Este... Vamos a ver, creo que más adelante tengo la parte de cupones. Aquí, este, básicamente, hay una pantalla de pedidos, que es donde podemos entrar y ver, eh, bueno, por ejemplo, acá está la persona que compró, cuánto pagó, en qué fecha lo hizo. Y cuando se entra al pedido, pues, se ve completamente el detalle, que no, creo que ahorita no lo vamos a ver. No es necesario. Y ya cuando ustedes tengan sus propios, sus propios pedidos, ahí van a ir incluyendo toda la información. Y aquí está la parte que les comentaba de cupones. Eh, acá se activa individualmente este cupón. Si yo quisiera tener un cupón, qué sé yo, solamente para el viernes negro, y después, este, ya no lo ocupo más, lo desactivo acá. Puedo colocar, eh, un cupón, por ejemplo, igual podría poner acá viernes negro, o el nombre que yo, que yo quisiese. El porcentaje de descuento, igual aquí, en esta flechita, puedo colocar un monto, también en dólares. Eh, si, por ejemplo, quisiera poner un 50% a los 10 dólares que se está cobrando por ver la película, acá podría poner, este, 50% o cambiar acá y poner, eh, 5 dólares. Igualmente, cuántas veces el cupón puede ser utilizado. Aquí me va a aparecer el informe de cuántas personas o cuántos cupones han sido canjeados. Depende, si puedo, si una persona puede usarlo varias veces, pues, obviamente, será el número de veces que se ha usado. Y si fuera uno por persona, igual ya me va a dar una idea de los usuarios. Aquí tengo las fechas de cuánto, de cuándo puede iniciar el cupón a usarse. Y la fecha a partir de cuándo el cupón ya no va a ser útil. Y aquí configuro, como les decía, si es para todos los productos o solo para algunos productos específicos. Entonces, eh, es realmente bastante poderoso el plugin. Un plugin muy sencillo de usar porque, básicamente, no tengo que instalar la tienda y el botón de pago por separado. Y en el caso de Costa Rica, adicionalmente, afiliarme para pagar con tarjeta. Acá está el botón de crear cupón. Luego, obviamente, acá yo no tengo cupones creados. Hay una pantalla donde puedo enchar y editarlos. ¿Qué ventaja se ofrece este plugin? Bueno, este, si ustedes quisieran, también lo pueden integrar a WooCommerce. Pueden integrarlo para usarlo como botón de, como, como, como botón de pago, como medio de pago. Lo cual les va a brindar también la ventaja que les comenté hace, hace un momento. En Costa Rica, que es poder, eh, cobrar con tarjetas de crédito sin necesidad de afiliarse a ninguna entidad, a ningún banco. Este, me gustó mucho el hecho de saber que tiene varios addons, pero, varias extensiones. Pero la que más me gustó es que exista una para suscripciones. Con lo cual, este, ya puedo empezar a utilizar pagos recurrentes, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, vendo cursos, ya podría tener una, podría vender un curso y la gente podría afiliarse y el pago se va a realizar automáticamente, sin necesidad, nuevamente, de estar instalando otros plugins. Y, muy importante, sirve para vender productos físicos o digitales. Porque, en algún momento, cuando yo, este, empecé a usar el plugin, me dio la impresión de que únicamente iba a servirme para hacer descargas de producto. Pero, este, después me enteré de que, no, de que, de que, inclusive tiene el tema de costes de envío y tiene otras ventajas más. El plugin es un poco más extenso. Existe un shortcode para que ustedes puedan mostrar en una tienda. Si ustedes tienen 10, 20 productos, podrán, podrán mostrarlos en una página que se llame tienda. Este, pueden utilizar también el, el, el shortcode para productos individuales. Es muy útil, por ejemplo, si yo escribo un artículo de lámparas y, y escribo uno sobre una lámpara específica, podría agregar ese producto ahí solamente, con la ventaja de que, de que la gente pueda hacer el pago inmediato. Esa es una de las cosas que me gusta. Este, no necesariamente la gente tiene que estar añadiendo costes al carrito, sino que inmediatamente puede entrar y pagar. Que, que a veces sabemos, y, y eso depende mucho de la estrategia comercial de cada persona. A veces los carritos se vuelven aburridos o difíciles de entender y, por ahí del 70% de las ventas que se caen, se caen porque la gente no supo cómo cerrar o finalizar una venta. Sin embargo, con este, con este plugin, tenemos la ventaja de que, de que el pago es inmediato. Entonces, básicamente, esta es mi presentación. Me gustaría mucho, vuelvo a repetir mi correo, este, walter, arroba, ideas para la web punto com. Me gustaría mucho, si ustedes utilizan, si alguien decide trabajar con él, pues que me contara cómo le va y me contara si tiene alguna otra duda o incluso si descubre cosas que ha visto, que no, que no aparecieron en la presentación. Pues que me las cuente, porque definitivamente es uno de los plugins que voy a continuar usando con mis clientes. Muchas gracias y espero que disfruten del WordCamp. Yo ya he estado desde el 2017 participando en WordCamp y es una manera importante de crecer. Yo siempre comento que al primero que fui me enamoré y siempre quise ser expositor algún día y, bueno, ya se me cumplió. Señal de que he crecido en el uso de Wordpress y mucho de esto ha sido gracias a la comunidad de WordCamp San José que siempre nos está apoyando y, obviamente, a los WordCamp que se hacen donde uno va, conoce personas, aprende de tecnología, aprende de marketing, etc. Entonces, pues nada, animarlos a que se unan y que estén siempre atentos a los que se hacen también entre semana. Y pues nada, muchas gracias. Yo soy Wally y estoy para servirles.